Es verdad que afecta a todos los chilenos, pero de ser desfavorable el fallo, ¿quiénes serían los más perjudicados? 1.500 pescadores podrían perder su trabajo en Arica. Esta tarde el canciller llegó a esa ciudad y se reunió con el gremio para analizar eventuales formas de ayuda. Carlos lleva 40 años trabajando en el mar desde su bote en el agua, quiso explicarnos qué pasaría si la haya tiene un fallo desfavorable para Chile. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las familias? Según los gremios de la pesca de perderse el mar chileno, son cerca de 1.500 personas que perderían su fuente de trabajo. Ricardo lleva 35 años como pescador, acá no se explica lo que podría pasar. Esta costa está así, vaya, te va a cortar así el brazo, entonces tú no vas a poder seguir para allá, va a tener que cortar para allá, para allá, para allá. Y los comparan a andar acá a la frente, trabajando así es desfavorable el fallo. Van a estar acá cerquita, voy a ver las lanchas peruanas. Para los pescadores artesanales el mar el litigio es rico en palometa, tiburones azulejos, pero eso representa un 10% de la extracción, el otro 90% es de anchoveta. Es el lugar de reproducción de la anchoveta que se la pelean en ese sector, pero para nosotros también detrás de la anchoveta viene de todos ocho asuntos que son las palometas y todo, así que ahí estamos, nosotros también metidos en ese sector. La mayoría de la parte de acá de Arica quería ser sante, solamente los que trabajan en la pesca, porque usted sabe que ya la mayoría de los pescadores, los buzos que hay acá en Arica, tienen arriba de 40, 45 años. Y quién va a ir a trabajar a nuestro lado, tanto acostumbrado a la pesca, la pesca siempre es el recurso que a uno le da la mayor parte del recurso acá en Arica. El canciller llegó la tarde de este lunes a Arica, la primera reunión que sostuvo fue con el gremio de la pesca, la idea era transmitir tranquilidad con miras al fallo. Si hubiese cualquier modificación, esto no afecta a los pescadores, esto no afecta a Arica, esto no afecta a todos. Aunque con incertidumbre los pescadores artesanales continúan trabajando, ¿qué pasará desde el próximo lunes? Es lo que siembra el temor en estos hombres que dicen que pescar es lo único que saben hacer. El canciller continuará las reuniones el martes por la mañana con distintas autoridades locales para retornar a Santiago durante la tarde. Desde Arica fue el informe de los enviados especiales de Ahora Noticias.